Me has visto ser feliz Sin vivir de no tenerte Intento ser valiente y más fuerte Cuando imagino que otros labios Te disfrazan de pasión Y yo me siento enamorada Tejiendo lunas en la madrugada Aunque otros brazos calmen mi deseo Cada beso sin querer te buscaré Enamorada Aunque haya otro que me encienda el alma Será el secreto que llevo tan dentro Que en el fondo me desnuda la verdad Entre el amor y el odio Hay solo un vaso Entre la verdad y el engaño Hay un océano de dudas Me ahogo en soledad En mis tropagios Me aferro a tu recuerdo Y me ilusiono aunque te pierdo Y cada noche pienso en que aunque ni haga daño Enamorada Enamorada Tejiendo lunas en la madrugada Enamorada Aunque otros brazos calmen mi deseo Y cada beso sin querer te buscaré Enamorada Aunque haya otro que me encienda el alma Será el secreto que llevo tan dentro Que en el fondo Que en el fondo me desnuda la verdad Se olvidaron Se olvidaron las palabras Enamorada Y cada beso sin querer te buscaré Enamorada Aunque haya otro que me encienda el alma Será el secreto que llevo tan dentro Y que en el fondo me desnuda la verdad Enamorada 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 Enamorada